García Márquez García Márquez, tu obra que ha florecido En el mundo tan querido, gloria de la hispanidad García Márquez, aunque te has ido Soñando en pedernido, nadie te podrá olvidar García Márquez, descansa, descansa, descansa en paz Tú dejaste su gran sueño, tu sueño nos trajo paz García Márquez, tu obra que ha florecido En el mundo tan querido, gloria de la hispanidad García Márquez, aunque te has ido Soñando en pedernido, nadie te podrá olvidar García Márquez, descansa, descansa, descansa en paz Tú dejaste su gran sueño, tu sueño nos trajo paz García Márquez, descansa, descansa en paz García Márquez, descansa en paz